Estas son las principales medidas que se deben de tomar en cuenta frente a una persona que está en contacto con una fuente eléctrica, la cual está dañando su organismo. ¿Sabe cuáles son? Lo primero que debemos de entender es que debemos de tener conocimientos de primeros auxilios frente a este tipo de casos. Si no tenemos conocimiento, lo que debemos de hacer es inmediatamente llamar al sistema 911 de emergencia y cuando ellos se comuniquen con nosotros, entonces ellos nos van a decir qué es lo que debemos de hacer. Pero si tenemos conocimiento, el primer paso que vamos a hacer es apagar, desenchufar la fuente eléctrica. En los peores de los casos, o en algunos casos, no sabemos dónde está el botón de apagado o incluso dónde se encuentra el enchufado para poder desconectar y de esta manera apagar la fuente. Si ese es nuestro caso, no podemos tocar a la persona inmediatamente, sino que debemos de buscar algunos aislantes como goma, libros secos, madera seca o incluso plástico. Y lo vamos a amontonar y nos vamos a ubicar encima de ello sin que entre en contacto con la tierra. Porque si entramos en contacto con la tierra, entonces vamos a recibir la misma descarga eléctrica. ¿Lo sabía? Luego de que estemos subidos en ese aislante, debemos de tener a mano lo que puede ser un palo de escoba seco o plástico. Y vamos a empujar a la persona para que se pueda desconectar de la fuente eléctrica. Cuando esa persona logra desconectarse de la fuente eléctrica, nosotros debemos de asegurarnos de que donde cayó la persona sea un área segura tanto para la persona agraviada como para nuestra propia persona. Si esa área no es segura, debemos de llevar a esa persona a un escenario donde sea seguro para nosotros poder seguir prestando los primeros auxilios. Entonces tenemos a la persona en el suelo, verificamos de que esté respirando y la manera de verificar si está respirando es hablándole o palpándole, tocándole su cuerpo, llamándole para que esa responda. Si no respira, si no responde, entonces debemos de activar lo que es el proceso de cardiorespiración, es decir, reanimación cardiopulmonar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Sabe cómo hacerlo? Si no lo sabe, hámelo saber debajo en la caja de los comentarios que con gusto te voy a dejar colgado un video donde te enseño cómo activar ese proceso de reanimación cardiopulmonar. De hecho, si tiene pregunta, hámelo saber debajo también. Bien, siguiendo con el video, entonces verificamos eso de que la persona respira o no respira. Debemos de entrar en contacto con lo que es el sistema de emergencia, recordando que nosotros no vamos a ser los únicos. Si somos la única persona que está enfrente al escenario, entonces debemos de dar primero los primeros auxilios. Entonces entrar en contacto con el sistema de emergencia 911 para recibir una asistencia más profesional. Y de esa manera nosotros vamos a ayudar. ¡Suscríbete!